de maestro a maestro, porque le he pedido, le he pedido al maestro Miguel Vadillo, director de la revista Contralínea, que tome este enlace para hablar del caso de Uriel Carmona, el fiscal o exfiscal, ya no sé, de Morelos, que salió literalmente corriendo, corriendo del altiplano, no sé si tengamos las imágenes, don David, no sé si tengamos las imágenes Toño, de cómo sale corriendo, ahí va, miren, cuando lo quieren abordar los medios, corre el fiscal de Morelos, que hemos exhibido en las mesas de investigación Contralínea sin censura, el maestro Miguel Vadillo ha sido muy generoso compartiéndonos algunos de los documentos expedientes en torno a este personaje, que no solamente es acusado de meter la mano en el caso del feminicidio de esta muchacha de la Ciudad de México, que fue después tirada por allá en Morelos, sino de sus presuntos vínculos con miembros y grupos del crimen organizado. Miguel, te agradezco mucho que nos acompañes. Buenos días, maestro. Buenos días, Vicente. A tus órdenes. ¿Cómo ves esto que creo que no debería de sorprendernos? En un Poder Judicial podrido, diría el presidente Andrés Manuel López Obrador, ayer fue Juan Collado, el abogado de Salinas, de Peña Nieto, pobrecito porque está muy delicado de salud, lo mandaron a su casa, ahora es Uriel Carmona que sigue recibiendo el apoyo de este Poder Judicial, Miguel. Sí, vemos a... sigue siendo fiscal, Vicente. De hecho, dicen que hoy mismo se presentará a la oficina a asumir la fiscalía, había un sustituto, pero él sigue siendo fiscal de Morelos, un fiscal sumamente cuestionado, que tiene acusaciones penales por delincuencia organizada, lavado de dinero, secuestro, tortura, corrupción en Morelos, este, cómplice de feminicidios, y es donde vemos que la justicia federal falla en favor de los poderosos, Vicente. Es el cuarto amparo que metió la defensa, que metió el fiscal, y mediante el cual lograron ya su liberación hoy en la mañana, hace un par de horas. Y pues sí, sale corriendo porque con una cara de espanto, como diciendo, ya salí, no me vuelven a meter, aunque ya puede presentarse o se supone que se va a presentar a la fiscalía porque tiene que atender ahí su oficina, no sé si ese sea seguro que vaya, porque pues él sigue teniendo temor de que vuelva a ser capturado con una nueva orden de aprehensión, Vicente. Lo que sí es cierto es que con esta investigación que hubo del área de inteligencia naval de Marina, en donde al intervenir comunicaciones del crimen organizado de bandas que están asentadas tanto en Guerrero como en Morelos, concretamente este grupo llamado Los Rojos, pues lograron enlazar llamadas que le hacían o comunicaciones que tenían con el propio fiscal, y pues tuvieron también que grabar las comunicaciones que el fiscal Uriel Carmona tenía. Y bueno, ahí en mensajes por WhatsApp, en dos amplios expedientes que hizo el área de inteligencia naval de Marina, se descubre cómo este fiscal extorsionaba a delincuentes, a feminicidas, a defraudadores, a ladrones, para no proceder contra ellos, o si estaban presos, dejarlos en libertad a cambio de dinero. Eso es este fiscal al que el Poder Judicial, concretamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, está protegiendo bajo el concepto de que tiene fuero. Es decir, el fuero está sirviendo para cometer actos de corrupción, de vínculos con la delincuencia organizada, de tráfico de mercancías, porque también en ese negocio ilícito está metido, en complicidad con panistas, el alcalde panista de Cuernavaca está involucrado, y otras autoridades del propio Poder Judicial y de la propia Fiscalía en el estado de Morelos, Vicente. Entonces, vemos un pasaje verdaderamente preocupante de lo que está haciendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación en proteger a funcionarios vinculados con la delincuencia organizada, que es sumamente grave. Al tener fuero, dice la Suprema Corte, y ahora magistrados y jueces, entonces no debe de estar en prisión. No importa si cometió cualquier cantidad de delitos, como se ha probado, como se ha visto, ya lo tiene, la Fiscalía tiene varias carpetas de él, por lo cual lo mantenían en prisión preventiva en el penal de máxima seguridad del altiplano. Sino que ahora, pues bueno, un último amparo logra liberarlo. Él, por supuesto, todas estas imágenes que presentas, por supuesto que lo que hace es correr para ponerse a salvo de la prisión y no volver a ser detenido. Vamos a ver qué sucede, pero ya cambió ese aspecto del fiscal, en donde cuando hablaba, conversaba via WhatsApp con sus contrapartes, decía, pues, literalmente lo sé, lo escribía así, pero no iban a poder, y dice, y no va a poder, no porque no tengan pruebas, sino no van a poder porque ya me deshice de las pruebas. ¿Te acuerdas que eso comentamos en alguno de los espacios? Y están los documentos del área de inteligencia que muestran en esa conversación telefónica. Entonces, no hay forma, pues, no hay forma de que con el poder judicial apoyándolo, la justicia pueda avanzar en este país, Vicente. Y esto se presenta no solamente con este fiscal, se presenta con criminales, se presenta con miembros de la delincuencia organizada y del narcotráfico, con defraudadores, con personajes de cuello blanco, que evaden impuestos, que violan la parte fiscal, que cometen fraudes, que desvían recursos públicos en complicidad con funcionarios. Es decir, estamos viviendo un momento muy oscuro para la justicia en este país, Vicente. Creo que...